¡Con esos años! ¡Te hago bonas minas! ¡Abo bonas minas! ¡Con esos años! ¡A mil centros tíos! ¡Es da un tío! ¡A mil centros tíos! ¡Es da un tío! ¡A mil centros tíos! ¡Es da un tío! ¡Ya tenga ya que la gente está apoyando! ¡Ya tenga ya que la gente está apoyando! ¡A mil mil, a mil centros guíen Andalma y yo! ¡A mil centros! ¡Es da un tío! ¡I orgán, que la gente está apoyando! ¡A mil centros! ¡A mil centros! ¡Seis la gente está apoyando! ¡Gracias! 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 Vamos a ver a las bonitas Este es del barrio